Esto es triste y doloroso, donde su madre y su padre y su hermano se levantan día a día con esa pena y esa tristeza. Es bueno que Dios haga justicia, pero también la de la autoridad. A nosotros nos han dejado huérfanos de padre y madre. Nos quitaron un hermano, por el cual éramos cuatro, y estamos destrozados. Todo esto es una pérdida que nunca vamos a poder olvidar, nunca nos vamos a poder sanar nuestro corazón. Vamos a aprender a vivir con ello, pero nunca nos vamos a olvidar. Y esto es algo que nos marcó para siempre. Es una fecha inolvidable para nosotros. Estamos destrozados por la pérdida de nuestros familiares. Y en verdad exigimos justicia, que esos criminales que le arrebataron la vida a destiempo a nuestros familiares, paguen por los daños causados. Nosotros, la comunidad, la familia, pedimos a Dios que lo tenga descansando a esos fieles difuntos en el lugar de descanso. Y que queremos y esperamos en que la justicia humana también haga su trabajo.